Y hablamos ahora de la investigación que se lleva adelante por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner del 1 de septiembre del año pasado porque el fiscal Carlos Rívolo, que llevaba adelante la investigación, decidió cerrar esta primera etapa, elevar a juicio oral y de esta manera queda la responsabilidad sobre las tres personas que hoy están presas. Estamos hablando de Fernando Zabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo como los responsables del atentado contra la vicepresidenta del 1 de septiembre pasado. El fiscal pidió a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que ahora va a tener la última palabra, que dé por cerrada la parte de la investigación vinculada al autor material del disparo, Zabac Montiel, a su novia y al llamado líder de la denominada banda de Los Copitos, en este caso estamos hablando de Nicolás Carrizo. Según el escrito de Carlos Rívolo, de 197 Carillas, el fiscal entendió que la conducta de los tres acusados fue premeditada e idearon un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación, que esta tarde reaccionó con una carta que publicó en sus redes sociales justamente ante lo que para ella es desgranar esta investigación y que cuando suceden este tipo de cosas en la justicia, después no termina investigándose el fondo de la justicia. Ella no quería que fuera todavía a juicio, digamos. Claro, porque lo que está buscando es quién está, si había un móvil político y quién estaba detrás justamente del financiamiento de este tipo de agrupaciones. Cristina dijo, me quieren presa o muerta directamente. En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliartes a Montiel y Carrizo. Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas que partirlas en pedacitos. Lo que queda, no se investiga nunca más y Comodoro Pi tiene un penoso historial en ese sentido. Esto es lo que dice Cristina, cierran la causa acá, en estas tres personas sin investigar el trasfondo de la cuestión, cuando eso se va a investigar en otra causa. Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada, ni como víctima. Me quieren presa o muerta, así termina la carta y vuelve a apuntar además a la vinculación con el diputado Gerardo Milman, una pista que por ahora no ha avanzado en la justicia federal. De todas maneras, la última palabra la va a tener la jueza Capuchetti.